Esta tarde lo que vamos a hablar sobre todo es de cómo ha cambiado el entorno del marketing, cómo ha cambiado los usuarios sobre todo que hoy perciben que es más necesario que puedan conectar directamente con las marcas y lo que vamos a explorar es qué estrategias y qué acciones puede tener una empresa o una marca para poder conversar con estos usuarios en este nuevo modelo. ¡Gracias!